¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No, no puedo, me despierto Charmy No, no puedo permitir que esto siga paralizándome Está bien, hoy voy a ser valiente Hemos detectado, hemos detectado ¿De quién es la huella? ¿De quién es la huella? La huella es charmante, la huella es charmante ¡Menudo asusto! ¡Vaya! No, no puedo No soy capaz de entrar Creía que hoy lo iba a conseguir Pero Creía que iba a llevar mi talismán Me inspiraría Pero no puedo hacerlo Soy un cobarde ¿Qué se hace? ¿Has oído? Y bien que lo he oído, Koffing Ese Pokémon que le andaba dando vueltas por aquí Llevaba algo interesante, ¿verdad? Se veía perfectamente que le llevaba algo Sería valioso ¿Lo seguimos? ¡Venga! Le quieren robar su diamante ¿Era un diamante o era una gema? Bueno, lo mismo Los Krabis Hacen burbujas al mar Los Krabis ¿Es un Krabis? ¿Es un Krabis? ¡No! ¡No! ¡Vamos a echarme de esto en el agua! ¡Va a morir! ¡Vaya! ¡Que vista tan espectacular! ¿Puedo flotar la bucuburra? No, no puedo flotar Pensaba que podía flotar Cuando hace un buen tiempo Los Krabis salen con los casas Para soplar pompitas Me gusta ver como todas esas pompas Le dan los últimos gallos del son Que brillan sobre las olas Siempre me impresiona Dice Chami Probemos si se pueden romper Vaya, que aburrido No se romper Siempre acabo viendo a este lugar Siento lástima de mí mismo Pero una vez aquí Me siento bien Como siempre Venir aquí me anima Este sitio me conforma ¿Eh? ¿Qué es eso? Parece que alguien está en la... Alguien se ha desmayado ¿Qué ha ocurrido? ¿Estás bien? Estupendo, al fin te has despertado ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No te movías Está muy preocupado ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has desmayado? ¿Me he desmayado? ¿Qué ha ocurrido? Yo soy Charminkan Dado de conocerte ¿Quién eres tú? No me suena haberte visto por aquí nunca ¿Qué? ¿Dices que eres... ¿Dices que eres un ser humano? A mí me parece un toile Completamente normal ¿Es cierto? ¿Me he compartido un toile? ¿Cómo he podido cubrir? ¿No me guardará? ¿Eres un Pokémon un poco hogado? ¿No me estarás... Me estás con una broma, ¿verdad? ¿Me estás diciendo la verdad? Bueno, me podrías decir como te llamas ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Eso... Me llamo... Me llamo... Gavier G. Dígame, claro Aquí... No, no, no ¡No! Ahí, 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 ahí ¿Qué habrá el nombre? ¿Qué habrá el nombre? ¿Qué habrá el nombre? Ah, te llaman Gabriel... 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 Vale... Bueno, menos no es un Pokémon malvado Siento haber dudado de ti Últimamente han ido apareciendo muchos Pokémon malvados Muchos Pokémon se han vuelto agresivos Las cosas se han descontrolado por aquí ¡Ay! ¡Ay! Mis perdones ¿Por qué me habéis hecho eso? ¡Aaah! ¿Y la otra chula? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, no! ¿Por qué me habéis hecho eso? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cállate! ¡Eh, je, je! No te lo imaginabas, ¿verdad? ¿Por qué queríamos meternos contigo? No, no vas a hacer nada hacia el despertar, ¿o qué? Esto es tuyo, ¿no? No, no, es mí Lo siento, colega No nos quedamos ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no vas a mover ni un dedo para recuperarlo ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No vas a recuperar, aunque fuera tan cobarde Venga, vámonos de aquí ¡Nos vemos, gallina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¿Qué hago? Es mi tenismán, significa mucho para mí Si lo pierdo No hay tiempo para... No, no hay... ¡No! No hay tiempo que perder Tengo que recuperarlo Oye, ¿querías que... Sí ¿De verdad? ¿Me vas a... Gracias, vayas cuanto antes Cuida va a llamar Dirigirte Dirigirte Con... Se diría la espera ¡Aaah! ¡Colá! Los elementos se mueven Y no eran nada Hasta que tú lo hagas al primer ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo se guarda la partida? Gracias. 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 Gracias.